Y me siento diferente, te digo, ya no estoy triste Porque lo pienso, mira, siempre estoy triste Estar contigo siempre yo estaba bien confiado Pero terminé con el corazón despedazado Juraba que yo siempre estaría a tu lado Pero creo que estoy mejor donde estoy parado Te fuiste, te machaste y te perdiste Juraste estar conmigo pero creo que me mentiste ¿Qué pasó? Creí que estaría mal Pero me equivoqué, ahora me siento genial Estando a tu lado yo era tu super fan Pero ahora que no estás hoy me siento super man Te pensaba en la noche, te pensaba en el día Y ahora pienso que tú piensas que jamás te olvidaría Pero lo hice, pude borrar cicatrices A este roble duro lo arranqué hasta las raíces Tú pudiste borrar todos esos lindos meses Y yo pude borrar todas tus estupideces Sin ti me siento diferente Te digo una cosa, ya no estoy triste Porque no pienso mirar de nuevo hacia atrás Me imaginaba un mundo sin ti Que mi rostro ya no volvería a sonreír Cuando antes te veía Pero esto ha pasado, desapercibido no te amo Espero que encuentres la persona pa'l otro año Mientras tu boleto dice sigue participando Y las veces que fui infiel es solo cuando no andábamos Y mira lo que siento por ti Se ha acabado al fin Busca otro amor que sea de otro planeta A ver si te eras Si mis ojos no paraban cada día de llorar Y lo siento Si las cosas han cambiado Yo no busco otra persona para cubrir este dolor Muchas veces te lo dije No fingía de amor Si te vas Te reemplazo el mundial Y lo siento demasiado No podemos continuar Sin ti me siento diferente Te digo una cosa, ya no estoy triste Porque no pienso mirar de nuevo hacia atrás Sin ti me siento diferente Te digo una cosa, ya no estoy triste Porque no pienso mirar de nuevo hacia atrás Si me siento diferente Te digo una cosa, ya no estoy triste Porque no pienso mirar de nuevo hacia atrás Y que nadie va a quererte nunca tanto como yo Sé que todo esto va a volverme a pasar Me volveré a equivocar Me volverán a romper el corazón Me voy a volver a enamorar Y me volveré a mentir Pero ya no cultiva Lo siento mucho Y te deseo lo mejor